Buenos días, como ya avanzamos la semana pasada, los datos de parado registrado en Castilla y León durante el mes de abril continúan siendo positivos, manteniéndose un importante descenso continuado del número de desempleados en nuestra región. El número de desempleados registrados en las oficinas de Servicio Público de Empleo de Castilla y León es de 115.514 desempleados, lo que supone el dato más bajo de un mes de abril desde 2008, y rompe a la baja el mínimo del año pasado que se marcó en el mes de julio con casi 117.500. En términos mensuales, el número de parados se reduce en 3,45%, es decir, 4.132 personas desempleadas menos que en el mes de marzo, mientras que en el conjunto de España el descenso ha sido casi un punto menor. Castilla y León cerró el mes de abril con un descenso de 11.755 desempleados menos que en abril de 2022, superando el 9%, un punto y medio superior a la bajada nacional, que no llega al 8%. Ese dato sitúa a nuestra comunidad como la cuarta región donde más se ha descendido el paro interanual y enlaza 24 meses consecutivos con bajada del desempleo. Además, la bajada continuada del desempleo se complementa con la evolución también descendente de la tasa de paro en Castilla y León, según la última encuesta de población activa que conocimos la semana pasada, y que se sitúa en el 10,28%, siendo inferior en casi tres puntos a la del conjunto de España. Este dato, sin embargo, siendo mejor que la tasa española, contrasta con el dato del conjunto de la Unión Europea, que repitió en marzo por tercer mes consecutivo el mínimo histórico de un 6%, situando a España entre las mayores tasas de paro entre los 27, muy lejos de datos, como el de República Checa, Alemania o Malta, que se sitúan en torno al 3%. A pesar de ello, se observa que continúa produciéndose una evidente recuperación del mercado laboral en nuestra región, con una reducción del desempleo generalizado en todas las provincias, tanto a nivel intermensual como interanual. Destacan especialmente los datos de desempleo de las provincias de Palencia y Segovia, que en términos intermensuales se sitúan más de un punto y medio por encima de la media regional. En términos anuales, sobresale por encima de todas Palencia, cuyo descenso interanual se acerca al 13%, con 1.049 parados menos, seguida de León y Valladolid. El descenso también es generalizado en todos los sectores productivos, destacando las bajadas intensas del sector agrario con un 27,43% de descenso interanual, del sector industrial con un descenso del 15,85% y del sector de la construcción con un descenso del 12,29% con respecto al mes de abril del año pasado. Queremos destacar también que el paro baja con especial intensidad en los jóvenes, con un descenso intermensual del 9,56%, es decir, en abril se han contabilizado 901 jóvenes desempleados menos que en el mes de marzo. En cuanto a la variación interanual, es aún más positiva, ya que el paro juvenil ha bajado en más de un 10% respecto al año anterior. Destaca especialmente Soria, donde el paro de los menores de 25 años ha descendido un 11,70% con respecto al mes anterior y un 18,09% si lo comparamos con el mes de abril de 2022. Con ocasión de que ayer se celebró el Día Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, queremos destacar el dato de personas desempleadas con discapacidad, que según nuestros datos ha descendido un 2,63% respecto del mes de febrero y el 3,63% respecto de 2022. Para seguir con esta tendencia, se han convocado diversas líneas de ayuda al empleo para personas con discapacidad por un importe próximo a los 29 millones de euros. Además, la próxima semana se sumará a estas ayudas la convocatoria de 6 millones de euros para la contratación de trabajadores con discapacidad en entidades locales. En nuestra apuesta por defender el valor del empleo como factor imprescindible en el desarrollo personal de las personas con discapacidad, facilitándoles la plena integración económica y social. En cuanto a los datos de afiliación al sistema de la seguridad social, en abril en Castilla y León se ha alcanzado un total de 946.562 afiliados, lo que supone un incremento del 0,69% de afiliación con respecto al mes de marzo. En lo que llevamos de 2023, la afiliación a la seguridad social se ha incrementado en más de 6.000 personas, lo que pone de manifiesto la recuperación de ocupados después del importante dato negativo del mes de enero que se redujo en 11.000 ocupados. En cuanto a contratación, el número de contratos laborales registrados en Castilla y León en abril asciende a 48.097, de los cuales más de un 36% son indefinidos. Gracias. 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 Gracias.